hola hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal y estamos emocionados por el nuevo lanzamiento de la chain clásico volver a recordar el comienzo de los juegos fue muy emocionante y todos estamos en la espera que el 4 de agosto ya próximamente va a ser el lanzamiento ya y estamos esperando con ansias ellos están asombrados porque todo fue masivo fue realmente más grande de lo que ellos esperaban la popularidad y cuando abrieron la beta la cerraron dice que aparecieron 5000 jugadores y que fue toda una locura el rendimiento del servidor beta inicial si no fue muy bueno durante el primer fin de semana pero los nuevos servidores demostraron funcionar mucho mejor durante el abismal sábado se reunieron más de 600 jugadores para estresar el servidor con docenas de barcos navegando sin problemas para agradecer a todos los que se presentaron es decir ellos están súper emocionados porque fue para ellos todo un éxito hablan también de los cambios en las habilidades raciales y dice que para garantizar un mejor equilibrio entre las facciones y otorgar pasivos a los nacidos de la guerra y los enanos ahora que no tienen transformaciones porque los enanos no sé si se van a transformarse se producirá en los siguientes cambios los nacidos de la guerra con sus cuerpos fuertes obtendrán la mejora de velocidad de nado de cinco minutos que tienen los elfos habilidad racial los enanos con su pequeña estatura obtendrán la mejora de reducción de daño por caída de cinco minutos que tienen los firanos y los nubias verá su velocidad de construcción racial reemplazada por el daño del cañón de araní y también hablan del cambio en la economía que junto con la eliminación del pay to win también eliminan una gran fuente de materiales en el juego que es probable que esto cause escasez de archo un lunar iti y todo de esa información que yo se los voy a dejar en el link y también hablan relacionado con lo que es la vivienda que muchos me estaban preguntando cuándo es que podemos poner la vivienda cuando empezamos a agua bueno ustedes saben que como servidor nuevo siempre hay sus colas para entrar y siempre saben que el primer día el segundo día es solamente hacer las misiones y subir y ya para el domingo 6 de agosto se abrirán lo que es la vivienda es decir que nada más que entren traten de ir avanzando lo más rápido que puedan para que estén listos haciendo las misiones y todo eso así que ya saben vamos a estar transmitiendo en tweets por si quieren pasar por ahí ahí vamos a estar transmitiendo todo lo que está aconteciendo ese día no se olvide dejarme un like y suscribirse para que vea todos los vídeos que van a ver estamos muy emocionados recuérdense que es free to play se pueden entrar no tienen que pagar nada en el juego y ahí van a decidir en qué facción van a estar si en nubia o en jaraña o van a ser piratas déjenmelo en los comentarios para ver para dónde eligieron ir para jugar todos juntos y vamos a recordar chicos lo que jugamos años anteriores respecto a este juego y nos vemos muy pronto se me cuidan los quiero chao chao